Una noche de verano A la luz de la luna yo te amé Y los dos enamorados recordando la noche en que se fue Luna llena yo no quiero que amanezca Mi alma se va llenando de tristeza Porque yo quisiera estar siempre a su lado Para poder amarla con todas mis fuerzas Luna llena que alumbraste mi noche de felicidad Yo no quiero que amanezca porque mi amor se va Luna llena que alumbraste mi noche de felicidad Yo no quiero que amanezca porque mi amor se va Porque mi amor se va Luna llena yo no quiero que amanezca porque mi amor se va A la luz de la luna yo te amé Y los dos enamorados recordando la noche en que se fue Luna llena yo no quiero que amanezca Mi alma se va llenando de tristeza Porque yo quisiera estar siempre a su lado Para poder amarla con todas mis fuerzas Luna llena que alumbraste mi noche de felicidad Yo no quiero que amanezca porque mi amor se va Luna llena que alumbraste mi noche de felicidad Yo no quiero que amanezca porque mi amor se va Porque mi amor se va Luna llena que alumbraste mi noche de felicidad Yo no quiero que amanezca porque mi amor se va Luna llena que alumbraste mi noche de felicidad Yo no quiero que amanezca porque mi amor se va Porque mi amor se va ¡Gracias!